Enróllame así 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 Acordate moralito de aquel día que estuviste no dormita y no quisiste hacer parranda Después de mañanita sería de la misma rabia Después de mañanita sería de la misma rabia En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige Para tocar con Lorenzo, mañana sábado viene a Virgen Para tocar con Lorenzo, mañana sábado viene a Virgen Me lleva él o me lo llevo yo, para que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo Para que se acabe la vaina, hay moral de a mí no me lleva Por qué no me da la gana, moralito a mí no me lleva Por qué no me da la gana, me lleva él o me lo llevo yo Para que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo Para que se acabe la vaina Ay, moral de a mí no me lleva Por qué no me da la gana, moralito a mí no me lleva Por qué no me da la gana, me lleva Por qué no me da la gana, me lleva Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Dale, Yuri Qué rico es eso, ¿no? Suena, pero no Pero te gustó Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quién ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que te dio del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus efeitos me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Tú eres la mejor de todas Para describirte las palabras Soy la protagonista de mi nueva historia La que es buena amante Si estamos a solas La que no es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas Rugeando en el escenario